¡Suscríbete al canal! ¡Que atenta contra el peinado! Sí, 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 contra todo, pero muy agradecida, muy contenta de poder estar acá con ustedes. Y nosotros también de recibirte a propósito de este tema que teníamos en pantalla, que de alguna manera es el abreboca de lo que sigue en tu carrera, has decidido finalmente prestarle atención de lleno a la música, algo que te ha acompañado desde siempre, ya lo mencionabas en otra entrevista, pero el tiempo de Dios es perfecto. Absolutamente maravilloso, Él no se equivoca, yo confío plenamente y ciegamente en Él, yo siempre he dicho que mi mejor agente, mi mejor manager es Jesús y Dios, ellos se han encargado de ponerme donde estoy, de hacerme quien soy, de traerme hasta aquí, y Él me dio la luz verde, me dijo, es momento de cantar, y estamos cantando, hay que obedecer. Es decir, que por ahora pareciera que la actuación ha pasado a un segundo plano, lo que siempre cobró más importancia en tu carrera, a los dramáticos que tal vez te distanciaron de este camino, que harán en una gaveta, Lili Beck, por un tiempo. Yo creo que, bueno, es posible, es posible. Yo pienso que tengo que dedicarle el 100% de mí a este proyecto que es el sueño de toda una vida. Tengo toda la vida realizando el disco, por fin lo tengo entre manos, ya es una realidad para mí, y los dramáticos no me permitieron dedicarme de lleno a esto. Creo que es el momento de cantar, creo que esta faceta de mi vida lo amerita y se lo merece. He estado componiendo por muchos años, y finalmente puedo a través de esta ventanita mostrar mis temas al mundo entero, y un poquito más de mí y de mi alma a través de las composiciones. Bueno, porque literalmente eso es lo que sucede cuando una persona se aventura a escribir, que abre una ventana hacia lo más profundo de su vida, lo que quizás no se ve con los ojos, pero la música nos lleva a otro nivel. Y yo leía una entrevista que ofreciste a un medio nacional recientemente, en la cual decías que te gusta componer de noche, que a veces incluso te levantas a mitad de la madrugada y sientes ese impulso de escribir. ¿Cómo es que parecen las letras y la música en tu imaginación? Es un proceso maravilloso, es difícil de explicar. Mi hermana, cuando nosotros vivíamos juntas, antes de que cada quien tomara su camino, estaba un poco, bueno, bastante, bueno, un poquito más jóvenes, mi hermana decía que yo la despertaba cantando, cantando de madrugada, y yo tenía un grabador siempre a mi lado, por si acaso surgía una melodía, que afortunadamente siempre viene la letra y la música a la vez, siempre. La oración ya viene con la melodía, y así nace. Pero la musa, ella no pide permiso, ella sencillamente se presenta cuando mejor le parece, pero yo creo que en la noche, cuando todo está en calma, cuando la energía duerme, cuando pienso que la musa y los dones de arriba, de manera divina, tienen más posibilidad de manifestarse, es cuando uno está más creativo, creo yo. Eres noctámbula, entonces, te acuestas tarde, ¿verdad? 100% noctámbula, sí. ¿Y te levantas temprano o te acuesto un poquito más? No, me levanto temprano, me levanto temprano, me gusta aprovechar el día, me gusta estar activa, ahorita estoy disfrutando esta faceta de mi vida, como tú bien dices, que había estado al margen mucho tiempo, estoy disfrutando la ola, la ola en la cual uno está encima de ella, hasta donde Dios quiera llevarme, yo estoy muy agradecida, hasta donde él diga, para mí va a ser maravilloso. Bueno, y de algún modo ya tú nos habías permitido saber hacia dónde apuntaba esta propuesta, yo recuerdo que sonó con gran insistencia, aquí en Venezuela, El amor de mis amores, que fue tema de una telenovela, y ya por ahí podíamos adivinar que tu estilo tiene mucho que ver con nuestra esencia latinoamericana, hispanoamericana, nuestros ritmos más tradicionales, esos que te incitan a bailar de pronto, sientes que todo tu repertorio para esta placa va a ir en ese sentido, o quizá te llaman la atención las baladas, o te aventuras con, no sé, un reggaeton, que está de moda, qué sé yo hasta dónde vas a llegar. Bueno, fíjate, yo aprendí de la diva de divas, mi madre, nuestra gran y única e irrepetible Lila Morillo, ella ha sabido pasearse por todos los géneros con una naturalidad y una facilidad, te canta bolero, merengue, mariachi, tango, con mucha maestría. Yo creo que la música es nuestra, todos los géneros los disfruto muchísimo. Claro, como esto es, me estoy presentando como cantautora, me gusta lo latino, me gusta lo rítmico, me gusta lo tropical, me gusta lo bailable, pero también soy baladista, yo soy muy romántica, muy romántica. Ten una balada preciosa, preciosa, que ha gustado y ha gozado del agrado del público, gracias a Dios, que he podido presentar a través de dramáticos, que se llama El viaje, que ha gustado mucho. También está esa balada en esta producción de geográfica y un duito por ahí maravilloso que estoy haciendo con el pollo grito. Con el pollo grito que está en todas ahorita. Sí, con elementos nuestros, ese cuatro de él que lo pone a hablar de una forma tan rica, tan especial y tan única. Es un tema precioso también que ya es conocido, medio conocido, se llama Solita y Enamorada, que nació en tonada, porque yo escribo con el cuatro, escribo en tres por cuatro y nace esa tonada preciosa y estoy conservando nuestros elementos venezolanos en ese tema que es una fusión maravillosa. Qué bueno, me imagino que es una de tantas colaboraciones que vendrán en el camino, que no sé si ya las tienes contempladas, pero con certeza irán apareciendo y yo no sé si eventualmente te gustaría grabar con Rosario Flores, porque es evidente que la gran Lila Morillo o el Puma son tus influencias. Yo creo que ese tema a dupla con tus padres tiene que estar allí en algún momento, pero te pregunto por Rosario porque sé que hay una canción de ella que es especial para ti y que de hecho la escuchabas con tu hermana, creo que en un viaje en los roques o al menos eso lo comentaste en una entrevista, había un cielo estrellado y creo que marcó tu vida de algún modo. Sí, sí, Lucía. Ah, era Lucía. Lucía, sí, precioso tema. Yo la admiro mucho, yo creo que es difícil cuando tienes un apellido pesado, y te lo digo por experiencia, es que uno tiene que buscar una identidad propia, ser genuino en una tarima para poder transmitir tu esencia y tu individualidad como artista. Yo creo que ella lo ha logrado maravillosamente, es ella a pesar de venir de un legado tan maravilloso, tan importante de la madre que Dios le dio. Yo creo que se ha ganado el cariño del público. Sería maravilloso poder compartir con ella. Coincidimos en un pasillo de un canal alguna vez. ¿Sí? Sí, sí. Y nos manifestamos esa admiración mutua. Eso es rico, tú no conoces a un artista, pero lo conoces a través de su arte. Y cuando uno coincide, pues uno se trata como si se conociera toda la vida. Le contaste que habías escuchado su tema en los roques. Le conté. Que probablemente Dios vivió en los roques. Yo creo, yo creo. Él le puso allí el dedo. Yo creo que a Venezuela completa. Y yo estaba con mi sobrina, estaba con mi madre y con mi hermana. Y fue una experiencia maravillosa para ambas, que aún recordamos. Así que ella me manifestó, yo le manifesté mi admiración por ese tema y ella de una novela que había visto por allá, por su tierra. Así que fue una rica experiencia. Sería maravilloso poder compartir con ella. Y toda sorpresa que Dios tenga para mí siempre va a ser muy grata y bien recibida. Así como grata y bien recibida. Esa entrevista que nos toca interrumpir. Gracias. 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 Gracias.